Hola chicas y chicos, yo soy Mavi y el día de hoy vamos a hablar de hábitos saludables en la noche. ¡Bienvenidos! Cena temprano, al menos una hora antes de dormir. Duerme entre 7 a 8 horas. Dormir poco aumenta el riesgo de obesidad, enfermedades del corazón e infecciones. Cena ligero, sin sustancias irritantes, como condimentos picantes y grasas. Evita la comida rápida, harinas refinadas, azúcares y sal en exceso. Así que si les gustó la información, espero que le den un gran like, lo compartan en sus redes sociales y lo mejor aún, un gran abrazo desde la distancia. Bye bye.